Hola, hola, bienvenidos al show de El Problema. Estamos en vivo en este viernes. Un viernes donde el que no abre los ojos la vida y la realidad se lo lleva puesto. ¿Por qué digo esto? Porque es increíble cómo esta modalidad de pandemia ha invitado a la creatividad en las parejas para tener relaciones, para tener aventuras. Y es muy difícil cuando a veces dentro de esas especies de creaciones o aventuras, como dije recién, las cosas se empiezan a mezclar. Y cuando empezás a ver que en la familia hay cosas raras, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hablar, tenés que blanquear. Muchos se quedarían callados ante algo tan grosso como lo que está pasando ahora. Pero yo quiero que escuchen a Rubi y también a Marcela, que hoy están enfrentadas por una denuncia tan grave como decir, che, le estás metiendo los cuernos a mi cuñado. O sea, la mujer le está metiendo los cuernos a mi cuñado. ¿Qué haces vos? ¿Te metés? ¿Lo dejás? No sé, viste, hay mucha gente que diría, yo me quedo callado, mejor evito un problema. A veces por meterse y te armás de un problema, pero no podés dormir y convivir sabiendo que a tu cuñado lo están engañando y sabés cómo trabaja el tema del modus operandi de los cuernos. Y si te quedás callado, sus cómplices también, ¿no? Bueno, feliz viernes, van a escuchar este testimonio. De verdad que es horrible ser cómplice de una infidelidad. Rubi, Rubi, ¿cómo es el...? Rubi. Rubi. Ah, mirá que es la primera vez que escucho ahí, se llama Rubi. Bueno, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias, Nico. Gracias por cederme este tiempo acá en este programa. Ok, un placer. La verdad que decía, qué valentía que hay que tener para meterse con algo tan íntimo, ¿no? Que es como la pareja de otro, pero a la vez es tu familia. Exacto. Más que eso, estoy decepcionada. ¿Pero por qué estás decepcionada? Estoy decepcionada porque nosotros, bueno, hablándote un poco, somos una familia bastante unida, compartimos. Qué lindo. Claro, es mi cuñado. ¿Tu cuñado? Claro. Familia, obviamente, obvio. Y le tengo mucho aprecio. El hermano de tu marido, digamos. Exacto, es como un hermano más. Obvio, obvio. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, llega ella... Uf. Prepárense ahora, ¿no? Llega ella y... Lo engaña. Claro, es como, perdón, ¿no? Pero es como que te estén insultando en la cara todos los días y tenés que hacer algo, ¿no? Claro. Están humillando a vos, están humillando a tu cuñado, están humillando a tu marido, a tu propia familia. Exacto. Y vos, digo, venís acá con pruebas para poder demostrar que esto está pasando de verdad. Por supuesto. Por supuesto. Yo acá lo que vengo a decir... Ustedes dos se detestan, ¿no? Ya de entrada, ¿no? No se caen bien. Pues ahora no la quiero ni ver. Ok.